Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana para nuestra entrevista política nos acompaña la congresista de Alianza para el Progreso y ex vicepresidente de la República, Marisol Espinoza. ¿Qué tal Marisol? ¿Cómo estás? Muy buenos días Mario, muy buenos días a todos los amigos de Canal N. Estás en la comisión Lava Jato y además como secretaria de la comisión. A propósito de quien la preside, el congresista Albrecht, se ha suscitado una controversia. ¿Tú te sientes cómoda integrando la directiva de esa comisión con él de presidente? Bueno, el congresista Aldrich señaló y presentó la documentación el lunes cuando estuvimos reunidos de que su caso había sido archivado y que no tenía conocimiento de la apelación del Procurador. Bueno, pero ahora ya se conoce. Ahora ya se conoce y ha señalado que también va a presentar toda la documentación en ese sentido. Definitivamente que todos estábamos preocupados y hemos recibido la documentación que nos ha alcanzado. Bueno, pero si efectivamente la apelación está en curso, ¿qué documentación va a presentar? Una documentación que les haría ver que tendría que ser archivada de nuevo. Eso es lo que me está diciendo. Que tendría que seguir, bueno, el camino del tema judicial, ¿no? El tema es una apelación, la apelación debe haber sido admitida o cuál es el curso de esa apelación. Y en el caso de que el Poder Judicial solicite, hasta ahorita no ha solicitado ningún levantamiento de inmunidad como correspondería, por lo tanto, oficialmente no tiene ningún impedimento para ejercer la labor parlamentaria. El problema es político en el sentido más lato de la expresión. Es conveniente que una comisión que supuestamente va a ejercer una función moralizadora esté presidida por una persona que tiene un cuestionamiento de esa naturaleza. No que haya sido probado de nada, pero es, digamos, incómodo. De hecho, en el Frente Amplio internamente se ha producido una ruptura, no diré todavía una decisión, a propósito de si votaron o no a favor de la presidencia de este señor. Pues existe la preocupación y se ha solicitado la información concreta al procurador y al Ministerio Público sobre este caso. El mismo congresista ha dicho que si aparece la documentación de la notificación, ¿Él renuncia? Renuncia. ¿Eso sería satisfactorio? Y se volvería a convocar a una votación para la mesa directiva. El hecho de que la representante de Alianza para el Progreso, es decir, tú, votase a favor de esa mesa directiva, ¿fue una decisión orgánica de la bancada o, digamos, era a criterio de la persona que ya estaba destacada en la comisión? A ver, cuando estábamos en el tema de la comisión, cuando nos acercamos y presentamos a la bancada, definitivamente había ya la propuesta, fue termada en la deliberación de la mesa, y entonces te correspondía, es más, te correspondía votar, es más, hubo una reunión, un cuarto intermedio. No, claro que te correspondía votar, por supuesto. Era un cuarto intermedio por el tema de que habían varias opciones para la presidencia de la comisión, todas válidas, y definitivamente lo que queríamos era que hubiera un trabajo en consenso, que pudiera salir una votación en la cual esta comisión tuviera la fuerza real para investigar. A propósito de las funciones de la comisión, ¿no temen ustedes ser un poco el pariente pobre de la investigación? Había cuenta de que la fiscalía, digamos, es quien está obteniendo aparentemente la información que ha dicho compartirá en la medida en que no sea información, digamos, que no puede circular con ustedes. Definitivamente, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía, como el camino del Congreso. El camino del Congreso también tiene la tarea de representar y fiscalizar. En la realización de sus tareas le corresponde fiscalizar. Incluso han habido voces que han salido a decir, al Congreso no le corresponde. Y creo que este es un tema constitucional. Al Congreso le corresponde hacer su tarea y creo que nadie se lo puede impedir. Porque hacer lo contrario es más bien ir atacando el tema democrático. Entonces, creo hacer la tarea y esta tarea corresponde, como lo sucedió en su momento con el caso de la investigación de todos los audios, los videos, los Vladivideos. En el caso de los Vladivideos, el paso por el Congreso de muchas figuras permitió conocer una serie y destapar una serie de casos que no necesariamente pasaban por el tema del Poder Judicial. Entonces, ahí yo creo, definitivamente vamos a tener, no las atribuciones que corresponden a un Ministerio Público, pero sí tenemos las herramientas para iniciar una investigación y que esta investigación no sea una persecución o una cacería de brujas, que sea una investigación que permita al país conocer en qué casos se produjeron, por ejemplo, vulneraciones a los derechos humanos, cómo se realizaron estos contratos. En este momento tenemos un caso concreto, el caso de Puente Piedra, el caso del peaje en la zona norte, en la cual nadie conoce, ni siquiera la Comisión, la Bajato, conoce cómo se negoció ese contrato. El misterio en torno a las negociaciones de los contratos ha sido un tema común y por eso creo que fundamentalmente ni siquiera el propio defensor del pueblo puede decir vamos a tener una solución en este caso. Por eso creo que es importante que se investigue, pero además si hay que renegociar ese contrato, se tiene que renegociar porque ya se ha renegociado, por lo tanto, ese contrato del peaje de Puente Piedra. No solamente se tiene que renegociar, sino que además se tiene que poner por delante el derecho de los ciudadanos. ¿Cuál es el derecho de los ciudadanos? El derecho que tienen a libre tránsito. Al cerrarse con un peaje esta vía, ya no tienen más oportunidad de elegir, como correspondería a cualquier consumidor, por qué vía transitar. Lo obligas prácticamente a utilizar esa vía. Son 10 soles, 5 de ida, 5 de vuelta y sales una sola vez. Sí, claro, conocemos el problema. Al mes 300 soles. ¿Cómo se puede decir que estamos garantizando el derecho de los ciudadanos? Claro, sales y dices no puedo, no puedo cambiarlo porque es un contrato ley. Este es el principal problema en el país. Se han hecho contractos con corrupción amparados con el vestido del contrato ley. Y nadie me lo toca, nadie dice nada y pobre el que diga algo porque a ese le cae porque quiere alterar las inversiones, porque quiere afectar al país, porque está en contra de la inversión. Y además hay que decirle al país que no hubo tal inversión. Primero, porque el contrato decía que tenían que hacer una serie de obras para empezar a cobrar el peaje. Por lo tanto, si quisieran, contractualmente ese contrato no se ha cumplido. Por lo tanto, ya hay un causal ahí de nulidad. Por otro lado, si pones en primacía tanto los derechos de los ciudadanos como el tema del contrato, el derecho de los ciudadanos a libre tránsito, a desplazarse tranquilos, a ingresar a sus casas sin que les cobren un sol, a que puedan ir a llevar a sus hijos a la escuela, a que puedan movilizarse para ir a un hospital, a un centro médico. O sea, está afectando una serie de derechos constitucionales que están por encima de un contrato ley. Ahora, quienes, digamos, cuestionan la circunstancia de que el Congreso también se aboque, no cuestionan que constitucionalmente se pueda hacer, pero, digamos, las inconveniencias, los inconvenientes que derivan de la circunstancia de que el Congreso se aboque también a investigar estos temas, dicen lo que pasa es que terminan utilizándolo más como una propaganda política, un pretexto de lucimiento y es una comisión que no tiene dientes, no llega a un puerto, digamos, que suponga la sanción si no es finalmente a través del Ministerio Público, el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. En ese sentido, hoy en el editorial del comercio se te menciona a propósito de dos circunstancias. Una es la Ley Afianzamiento de la Seguridad Energética, que es la que permite que a través de los recibos de luz se cobre lo que supone la garantía para el gasoducto, un consorcio en el que está representado mayoritariamente Odebrecht. Entonces, dicen, bueno, la congresista votó a favor de esa ley en su momento y ahora dice que cómo es posible que nos estén cobrando. Entonces, digamos, cómo se soluciona esa paradoja. Efectivamente. No hay ninguna paradoja porque cuando se votó la ley, el tema superior era hacer el gasoducto. El gasoducto era un pedido de los pobladores del sur, un anhelo postergado y deseado. Y en el marco de esto, para financiar el proyecto, se aprueba el fortalecimiento energético en el recibo de energía. Con cuestionamientos y todo, pero se aprueba. Efectivamente, nosotros votamos, voté a favor. Y creo que las leyes son perfectibles. Entonces, en este caso concreto, en ese momento, ni los políticos ni los periodistas, porque si no la prensa hubiera también puesto su granito de arena denunciando que Odebrecht tenía operaciones encubiertas, nos hubiera ayudado mucho, pero no había en ese momento ningún cuestionamiento para Odebrecht. Ahora hay un cuestionamiento. ¿Cuál es el cuestionamiento? No solamente que tenía una serie de operaciones encubiertas para el tema de una serie de licitaciones, sino que el propio Odebrecht ha reconocido que realizó coimas en el Perú. Entonces, digamos, el cobro es una buena idea, salvo por la circunstancia de que Odebrecht ahora se muestra corrupta. Si es que era para financiar el gasoducto, era factible y era viable. Pero si ahora la empresa te dice y te reconoce, no es que Marisol Espinosa le está diciendo Odebrecht es corrupto. Odebrecht ha reconocido en el Perú que ha realizado operaciones, todavía no se sabe la cifra, creo que es la cifra. No, pero la que la reconocí es esa. Es ínfima. Pero si reconoce como abogado, te dicen. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, automáticamente, si estás negociando con una empresa que dice que pagó coimas y corrupción, ¿te corresponde a ti como funcionario público decir que siga, aplaudir, que vas a entorpecer la corrupción? No, hay que corregir. Entonces, por lo tanto, para corregirlo, como se hizo por ley, el único mecanismo válido es hacerlo con otra ley. Pero lo que leo también en el editorial es que no solamente puede ser a través de ley que se interrumpe la vigencia de ese contrato. Otro mecanismo sería la renegociación. Pero ya conocemos cómo son las renegociaciones en el Perú. Primero, que no son transparentes, no se conocen. Y en segundo lugar, los términos de las negociaciones no necesariamente favorecen al Perú. Lo hemos visto, lo podemos ver ahorita, concreto, en el caso del peaje, o concretamente en cualquiera de las negociaciones de las obras de irrigación. Que además, en el caso de, y vuelvo a señalar, en el caso de Piura, nosotros denunciamos a la Comisión Pari el caso del Alto Piura. ¿En qué sentido, voy a citar una cosa que has dicho, el presidente ha sido demasiado condescendiente en la lucha anticorrupción? Yo creo que este afán y esta preocupación permanente en el país, que a todos nos han colocado el chic, cualquier cosa que se haga para interrumpir la inversión es atentar contra los intereses del país. Pero lo que pasa es que no nos han dicho, ojo, este tema de inversiones, no es que llegaron de Brasil las inversiones para impulsar y hacer correr la rueda de la productividad en el país. La inversión salía de pagos de peajes y que no empezaban ni siquiera a construir la carretera, ya se iniciaban el cobro, o salían del propio Ministerio de Economía como adelantos para iniciar la obra. Entonces, ese era el financiamiento real, no es que venían las inversiones. Sería fabuloso si viniera alguien a invertir, a decir, yo pongo mi plata, la riesgo, y la pongo, pero hemos visto que el resultado de las investigaciones revela que el dinero salía del propio país. Pero ¿cómo se traduce eso en condescendencia del presidente? Pues eso como marco general, ok. Entonces, yo me imagino que el presidente, claro, está preocupado. ¿Dónde has notado tú que ha sido condescendiente? ¿En qué declaración? Yo creo que en el tema de la declaración ha dicho, bueno, no todo es corrupto, pero si Odebrecht ha dicho que tenía no solamente una sede de operaciones encubiertas, desde Perú se hacían una serie de operaciones, sino que además ha reconocido que hacía, cómo ganaba las licitaciones en el Perú y en 12 países latinoamericanos, más dos países africanos, más países centroamericanos. Por lo tanto, creo que ahí ya no había mayor concesión a dudar, porque el tema de la presunción de inocencia, claro, válido cuando dices, bueno, todavía va a haber una investigación y tienes que demostrar que esa empresa fue corrupta. ¿Qué es en esa declaración donde has detectado tu problema específicamente? Y además todos los que luchamos en campaña levantamos la bandera de la lucha contra la corrupción. Entonces definitivamente creo que ahí ya no se puede ser tan blando y tan frágil en un tema de la lucha contra la corrupción. No es que tú estás observando una conducta o una inconducta sostenida en el Ejecutivo y en el Presidente de la República, sino objetas esa declaración. Y creo que el Ministro Zavala ha hecho muy bien en salir a decir que va a poner cerrojos, pero creo que más que cerrojos va a tener que tapear las puertas de estas empresas que vienen a lucrarse del dinero desde el Estado peruano. Encima no garantizan una buena obra y al final de la obra te piden adicionales de obra que superan incluso a través de adendas, superan las cifras que se tiene que pagar por determinada obra. También te han observado, voy a proceder un poco al editorial del Comercio, que tú has demandado el congelamiento de las cuentas y lo que observan en el editorial es que eso lo pide o la Procuraduría o la Fiscalía y lo decide el juez, evidentemente. Entonces, a propósito de esta idea que mencionaba yo antes, de esta percepción de que de repente los políticos, los representantes políticos metidos a investigadores, lo que hacen es ruido respecto de un asunto que en realidad no tienen entre manos. Esa es más o menos la sustancia de lo que se dice. Yo creo que aquí es importante destacar el papel de la prensa, pero también hay que ser transparentes en el tema de la prensa y señalar y explicar que cuando hay conflictos de derechos constitucionales, en este caso, en el caso concreto de Odebrecht, ya no hay mayor conflicto. El conflicto se ha solucionado porque Odebrecht ha señalado que es la empresa que pagó las coimas. Lo mínimo que tendría que hacer cualquier ciudadano, cualquier ciudadano, oye, cóbrale, que me pague la indemnización que me corresponde no solamente por el tema de coimas, sino por las obras mal hechas. El problema es que si nadie lo dice en su momento, va a pasar lo que pasa en todos los casos de corrupción. La empresa suele vender las acciones, suele vender sus participaciones, y es lo que está pasando ya en estos momentos, que nadie lo está diciendo ni se ha escandalizado, y vamos a esperar que se venda, se traspasen los activos, y cuando ya no haya plata para cobrarle a la empresa que existió, ¿quién le va a cobrar? Tú tienes objeciones a... Y además es una opinión válida dentro del trabajo que me corresponde ahora en el caso de alertar y decir efectivamente yo, a mí como parlamentaria, no me corresponde inmovilizar la cuenta, le corresponderá al Poder Judicial, pero alguien tiene que alertarlo. Nos tenemos que ir, pero como un relamo. ¿Tienes objeciones a la manera como la Fiscalía viene llevando adelante la investigación? Creo que el hecho de haber firmado ya un acuerdo por 30 millones... Es un adelanto, ¿no? Es un adelanto, pero que todavía requiere ir avanzando en la investigación y que largamente la cifra, cualquier niño que se pone a sacar el porcentaje con las cifras que se han realizado... Pero el adelanto no tiene que ser un porcentaje de las operaciones que se han realizado. Pero que definitivamente la preocupación es primero empieza el tema de decir quiénes fueron, cómo se realizaron estas operaciones, cómo operaban en el país, y después ya viene el tema de delación sincera. Es un parte del proceso judicial. ¿Cómo ha sucedido en Brasil, en Suiza o en el propio Estados Unidos? Muy bien. Gracias a Marisol Espinosa por esta entrevista y nosotros nos vemos mañana aquí en D6 a 9. Buenos días.